Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nicolás Calderón, bienvenidos a Bogotá, Colombia. El consumo de sustancias alucinógenas, además de ser perjudicial para la salud, es de carácter ilegal. Huele a María Cachafa, pero aquí huele a María Cachafa, mi hermano. Huele a María Cachafa, pero aquí huele a María Cachafa, mi hermano. Bueno, la ciclovía, les voy a contar, todos los domingos y festivos en Bogotá se hace algo como cerrar las principales calles de la ciudad para que la gente salga a hacer ejercicio. Este es el sitio donde estamos ahorita, vamos por la carrera séptima, andando hacia el norte de la ciudad y si podemos ver, hay cantidad de gente y todo el mundo haciendo deporte. Lo básico, estamos en lo básico. La Casa Blanca de la Esquina es la casa del florero de Llorente. Se inició una batalla, pues, se pelearan simplemente por un florero que se rompió y de ahí arrancó la independencia de Colombia. Llevo 10 años patinando, unas cuantas facturas, pero es una pasión excelente y es, no sé, algo que se lleva en la sangre, no sé. Y qué rico que nos visitando, César Andrade acá. Prototype. Soy José Pedreros, llevo 12 años montando en este momento, cumpliendo 12 años de patinar y nada, para adelante voy a darle muy duro. Estamos en el barrio Cedritos, en Bogotá, al norte de la ciudad. Las rampas donde, las únicas rampas que existen en Bogotá y la mejor de Colombia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!